¿Qué es la circunstancia de la vida? ¿Qué es la circunstancia de la circunstancia para poder disfrutar, vivir? ¿Qué es lo que estamos tratando o lo que llegamos como conclusión en alguna etapa de nuestra vida? Hace tiempo, para mí, no sé cuándo sucedió, pero comencé a tener en cuenta una de esas mágicas sincronías de la vida que se da con el tema de las personas que llegan a nuestra vida. De eso es lo que quiero conversar ahora porque es algo que nos sucede a todos, querramos o no, estemos defendiendo una soledad o un aislamiento, realmente las personas tienen sobre nosotros una cercanía tal que hace que valga la pena pensar si nos aportan algo o no. Tendemos a pensar que no, y así es como no establecemos relación con la persona que nos atiende siempre en el negocio o con alguien que se sentó en todo un viaje al lado nuestro y decidimos no conectar y nos quedamos callados y sordos y demás a esas posibilidades que tenemos de ponernos en contacto con las personas. Hay dos conceptos que quiero que nos queden ahora porque los tengo en cuenta y porque me sirven mucho en esto de disfrutar y vivir. Uno de ellos es que esa mágica sincronía de la vida hace que algunas doctrinas, posiciones, como lo tomen como nombre que lo aglutina, tienen la idea, y que yo en cierto modo comparto, de que toda persona se acerca a nosotros con alguna función. Por algo se acercó la gente, por algo llegó a nuestra vida. No es casualidad, no es por suerte, no es un montón de cosas que podrían justificar el que yo esté en contacto con alguien. Yo estoy en contacto con alguien y tiendo a creer que si ese alguien va a ser para toda la vida, para un tiempo muy importante, de que estoy en una residencia nueva o cualquier circunstancia, le voy a prestar atención. Pero no es así. A veces es una fugaz aparición en nuestra vida y sin embargo algo tienen para dejarnos, para aprovechar, para crecer, para desarrollarnos. Esta es nuestra función en la vida. Crecer, tener en cuenta todos los aportes que podamos tener y la vida tiene realmente esa maravillosa intención de que toda persona que se acerca, algo nos puede dejar. Ese es un concepto para que yo tenga en cuenta a todo aquel que me encuentro circunstancialmente, a aquel que busco para encontrarme, a aquella persona que va a quedarse toda mi vida al lado mío, o aquella persona que realmente está fugazmente y de paso, tiene algo para aportarme, tengo algo para crecer debido a esa persona que la acercó. Y no necesariamente se trata de que sea positivo, más importante, brillante su pensamiento o su accionar o lo que fuere, sino que por el contrario, puede ser hasta negativo. Una persona puede acercarse y quizás por esas cosas puede herirme. Y sin embargo, ¿cómo voy a decir que aportó algo? Sí, aún la persona que me ha herido puede aportarme muchísimo. Si yo tengo las posiciones que yo tengo, por ejemplo, puede estar dándome la posibilidad de que yo aprenda cómo perdonar. Y miren, sí, no es un aprendizaje importante. Y lo estoy aprendiendo gracias a que alguien me causó un impacto negativo. O puedo también aprender cómo saltar, cómo salvar esa situación, cómo seguir manteniendo una relación que necesito y que pese a que haya habido alguna situación no deseada, se da. O sea que no necesita ser positivo para cualquiera, sino que yo lo tengo que convertir en positivo. De nuevo, yo soy el protagonista. Que llegue a mi vida, que traiga algo, que tenga un mensaje, no quiere decir que tengo que consumirlo como tal, sino que debo estar dispuesto a tener en cuenta todo lo que yo puedo transformar, modificar y todo aquello que hago frecuentemente. Imagínense, cuando pasan siete décadas, todas las cantidades de personas que hemos tratado alrededor de nuestra vida. Desde los primeros que se acercaron, ya sean la mamá, los familiares, los amigos, compañeros de escuela, profesores, maestros, trabajadores, jefes, empleados, todo, cualquier cosa. Realmente han sido innumerables circunstancias que me han acercado cientos, miles de personas que han servido a mi transformación. Y este que soy hoy, dependo en mucho de lo que fui tomando, aprendiendo y transfiriendo desde algún otro hacia mi forma de ser, hacia mis ideas, hacia mi forma de enfrentar la vida. Porque la vida no es un tobogán que yo subo en la parte más alta al nacer y que me deslizo con toda seguridad, con toda fuerza y con toda precisión hasta el final de ese tobogán y que va a ser el momento último de mi vida. No, es como esta geografía con piedras, con alteraciones, es un camino sinuoso, es un camino que tiene inconvenientes, es un camino que tengo que sortear algunas vallas importantes. Tengo que vivir en definitiva y eso es sumamente fuerte en la vida y lo hago aún cuando no me dé cuenta con algo que aprendí en algún momento, con algo que me dejó una persona que capaz que ya no está o en este mundo o en esta vida o conmigo. Pero son todos aportes que he tenido para crear mi propia experiencia, que mi decisión ha pulido, ha transformado, ha embellecido, hace lo que sea necesario y que realmente me está sirviendo en la vida. Por lo tanto, sea por esta circunstancia de que es una sincronía de la magia maravillosa de la vida, que independientemente de lo que yo piense, cualquiera puede adjudicárselo a Dios, a la naturaleza, al universo, a Buda, a quien tenga como orientador o creador de que esto ya existe y que me está siendo útil por esa sincronía, pero también tengo en cuenta otro concepto que yo sumé a esto para realmente abrazarlo y tener siempre la importancia con la gente, con lo que estoy aprendiendo, aún de aquel que no sea para disfrutar, para estar feliz, para tener un montón de cosas, sino que me está provocando una reacción que probablemente no me guste, una emoción que no comparto, pero que me está aportando. Y es el hecho de que toda, toda persona es importante. Lamentablemente en nuestra soberbia intentamos creer muchas veces que hay gente que no tiene importancia, porque no superó un nivel que nosotros creemos mínimo de educación o de instrucción, o porque no tuvo forma de adquirir recursos que nosotros hicimos en el mismo tramo de tiempo o en similar. Por tantas causas nosotros podemos, y lo hacemos frecuentemente, que es desestimar la persona que se nos acerca según coincida o no con nuestros patrones, con nuestros estándares. Y sin embargo estoy diciendo que tengo conciencia que todos, 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 tienen realmente una importancia tal que debo tenerlos en cuenta porque uno a lo otro, porque por algo se han acercado a mi vida. Entonces, sea porque se acercaron para darme alguna enseñanza y llegaron así a mi vida, no por suerte, por casualidad, sino porque algo tenía que aprender de ellos, o sea porque tienen la importancia que tienen todas las personas y estoy pensando en este momento, en cualquiera que ustedes puedan creer que no simpatizo, que no esto, lo otro, cualquier cosa, pero que sin embargo voy a obtener de ellos lo que necesito para preparar esta receta maravillosa que me va a preparar este menú que tengo para disfrutar hasta el último día de mi vida. O sea que sea por un designio, por una circunstancia maravillosa de la vida y que todos llegan por algo, sea porque le doy importancia a toda persona que se me acerca, que conozco, que encuentro, que me acompaña, un tramo o un trayecto inmenso de la vida largo, sea por lo que sea, tengan la edad que tengan, el poder adquisitivo que tengan, cualquier nivel de instrucción o de algo son importantes y yo lo tengo en cuenta. Con lo que yo tengo, por supuesto que lo manejo y hago lo que corresponde a lo que yo creo que tengo que hacer y vivo a partir de eso, pero aún cuando esté viviendo solo, no dejo de estar teniendo en cuenta todo lo que me aporta aquella persona que llega a mi vida por obligación, porque es un proveedor, por circunstancias definidas, porque es un docente, un maestro, un instructor, sino que también todos aquellos que circunstancialmente o aparentemente por casualidad estarían ahí y no existen. Están por algo y yo lo tengo que encontrar a ese algo que me pueden dar, regalar y demás. Eso es la vida. Así es como vamos resolviendo y vamos adquiriendo nuestro bagaje de experiencias que normalmente las ponemos en práctica, las disfrutamos, las aceptamos, las desechamos. Todos esos ya son caminos nuestros, pero lo hacemos con el aporte y con la existencia de todos los que nos están transmitiendo o tienen la posibilidad de transmitirnos algo. Por eso, lo hice desde que viajaba mucho en mi vida y sabía que yo desde mi provincia tenía 20 horas de colectivo a Buenos Aires, por decir de algún modo una cosa frecuente que me sucedía en mi adolescencia, en mi juventud, en toda época, y yo sabía que era importantísima la compañía que tenía con posibilidades de dialogar o no en el camino, según lo que quisiera, según lo que sea, y todo me transmitió algo. El que estuviera callado, callada, el que estuviera transmitiendo algo o no, el que estuviera intentando comunicarse o no, tanto, tanto, tanto que toda persona me da. Entonces, eso es lo que yo tengo en cuenta, lo armo, lo estructuro, y lo tengo para tener en cuenta que todo aporta a este disfrutar, vivir, que de eso se trata.